Hola amigos bienvenidos a mi canal, después de unos días sin traer los vídeos, aquí estoy con otro texture pack del minecraft esta vez se llama Adderis AdSense y es para 1.4.6 y en HD, si tenéis para poner HD mejor bueno, estamos en mi ciudad, en lo más alto, bueno en casi lo más alto de ayuntamiento, de masters que es mi ciudad dentro del servidor de orbita 7 y bueno, os quería enseñar un poco la ciudad por arriba, otro día haré un vídeo donde la enseño bien del todo pero bueno, esta es la arena, esta es la hypig, aquí tenemos las tiendas de los usuarios, un mercado nada, esto es una cosita que estamos haciendo, el master creeper y todas las casas por aquí, por aquí, por aquí de la gente, la fuente con un bacon, más casas por aquí, pero vamos a ver cositas para que veáis el texture pack como es vamos a tirarnos por el ayuntamiento, ha bajado por las escalerías y como no está lloviendo, se pasa todo el puta día lloviendo en masters bueno, los becons son de velocidad porque yo veo a sudo tener otro tipo de becons dentro de la ciudad si no te vas a pegar en ella, bueno, así se ve la maderita, los cofres, vamos a ver que hay dentro de estos cofres estos son los cofres públicos que tenemos aquí en el servidor, esto es roca, una casa, otra casa, aquí tenemos el master creeper que fue una creación que hicimos ya hace un mes y pico, está hecho entero de lana verde y vamos, lana de varios colores y esto es el salto de fe, el salto es desde la boca a una piscinita que hay pequeñita aquí, que si cae dentro bien, si no, pues nada también tenemos aldeanos, estos son los aldeanos que tenemos dentro de la city, que viene muy bien, viene muy muy bien tener aldeanos dentro de la ciudad no me llega, va a darle, a ver, es que también como hay bastante lag, son las pedazos murallas y una cosita que está haciendo el leazo de la ciudad que va a quedar muy bien, a ver, esto es el barrio, el barrio azul, esto es el barrio del alcalde y de los habitantes del alcalde o asistentes, mejor dicho, un segundo voy a quitar esto, vale, y de los asistentes, esta es la casa de, como se llamaba, que se me ha olvidado que hace mucho que no se conecta, de Hago Metal, esta es mi casita, con las cabezas, con las cabezas que voy a ir recolectando en el Wither bueno, esta es la casa de J.D.T., de Pikas, de Luis y de Leathor, todo chula con el oro y el diamante allí vamos a entrar a mi casa y vamos a ver que cositas tenemos, para que veáis, esto que me ha puesto vamos a ver que tenemos por aquí, para que veáis como se ve el texture, para que estén cositas así se ven las palas de diamante, estas son las que voy a ir cogiendo del Nether, que me van dando los cerdos, mira que pedazos de espada me dan los cerdos del Nether agudeza 3, botín 1, agudeza 3, empuje 1, estos son espadas que no valen absolutamente para nada, porque el oro es la materia que más rápido se gasta en Minecraft ahí se ven las espadas, los hachas, las azadillas, los picos de, todos estos de diamante y estos de oro, a que tenemos por aquí aquí están las armaduras, botas de diamante, buenas manzanitas, para cuando vamos a pegarnos cascos de hierro, también tengo alguno para los iniciados que vienen, si alguno me pide alguna cosa, bueno, yo les doy cascos que tengo por aquí que yo no quiero absolutamente para nada, grebas, más grebas, peto de cota de malla, así se ve y bueno, estos serían armaduras, vamos a ir por aquí, arcos, 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 así se ven los arcos, aquí tengo uno también y que tenemos por aquí, así se ve el diamante, la esmeralda, el oro y las pepitas de oro que sueltan los cerdos más cositas por aquí, vamos a ver que hay aquí mismo, ah, meras de diamante, así se ven las meras de diamante se ve muy chula, se ve toda la roca y un diamante en medio, que hay por aquí, por aquí nada, vamos a subir, arriba, bueno, aquí tengo un montón de mierda la mierda que voy trayendo de por ahí, aquí puede haber bastantes cosas, antorchas, los cofres, la tierra, la carne de los zombies que están los zombies, mira que chula es, las plumas que te dan las gallinas, en fin, un montón de cositas vamos, para arriba, los cuadritos, y que está, está muy chulo esto, los hornos, están muy bien hechos a ver si me pongo, voy a poner activar uno, para que veáis como, como funcionan, eh, lo chulo que es voy a coger por ejemplo, una mena de diamante, voy a poner ahí, una, para que veáis como funciona como funciona, no, como se ve, que se ve bastante, bastante chulo, vamos a dar aquí, y a ver si sale el fuego ahí tenemos el fuego, mira que chulo se ve con la, con el humillo, se ve de puta madre vamos para arriba, a ver que cositas, más cositas, bueno, el cristal se ve así, se ve totalmente transparente que parece que no hay cristal, simplemente se ve esto, que parecen maderitas a los lados las antorchas, que se ven muy bonitas, y bueno, en mi caso es cintera de madera con cristales aquí se han dado yo, han dado yo mis pociones, y vamos a ver como se ve esto por aquí las balas de lacer, la crema de magma, la pólvora, vamos a ver, las verrugas de abisales, un cubo con lava zanahorias de oro, polvo de piedra luminosa, bolas de slim, lagrimas de gas, se ve todo así y ahora vamos a dar una vueltecita al nether, a ver si carga tardará un poquito en cargar, eh bueno, esto es una fortaleza que tengo yo en el nether vamos para allá vamos a ver si quiere abrir esto, claro venga, abrete así se vería todo el nether que se ve guapísimo el nether pero como hay tantísimo lag, no se ven a ver si tenemos una una llorona esta, es como la llamo yo van a cargar en cargar los chungs muchísimo ahí está esto está guapísimo mira como se ve pero como hay tantísimo lag, no se, o sea, casi no hace nada estos serían los cerditos cerditos y no os enseño los zombies y eso porque porque creo que no es de noche y para encontrarles, pues bueno, en fin bueno, tardaría mucho vamos a coger esto que nos da pues nada, espero que os haya gustado el texture pack lo dejaré en la descripción y si queréis ver masters a fondo ponedme en los comentarios y yo os doy una vuelta por masters y os enseño todo lo que tenemos y recordad que estamos en el servidor orbitah7.com un saludo y hasta la próxima